Cumbia nena Más romántico que nunca Voy a contar la historia de una amiga Que era feliz con el hombre de su vida Y mi infiel la engañó casi siempre Y esa una vez lo vio con otra mujer Pero le anunció al decir que eran amigos Y ella se enteró que su amor la engañó Y ahora llora llora porque su amor la engañó Y ahora nunca nunca va a creer en el amor Y ahora llora llora porque su amor la engañó Y ahora nunca nunca va a creer en el amor En el amor Música Y con más sabor Zanagosa Y el amor Y esto es tu enemiga Música Voy a contar la historia de una amiga Que era feliz con el hombre de su vida Y mi infiel la engañó casi siempre Y ella una vez lo vio con otra mujer Pero le anunció al decir que eran amigos Y ella se enteró que su amor la engañó Y ahora llora llora porque su amor la engañó Y ahora nunca nunca va a creer en el amor Y ahora llora llora porque su amor la engañó Y ahora nunca nunca va a creer en el amor En el amor Música 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 Música